Hola a todos, soy Victoria Eugenia Acevedo, psicóloga clínica, profesora, universitaria y psicoterapeuta de familias y parejas. Trabajo en la bella ciudad de Cali y estoy invitándonos para que participen del próximo congreso, el primer congreso que se realizará en la Universidad Mariana de Pasto el próximo 15 de mayo, llamado las tres R's, Realidades, Retos y Resiliencia de la Familia. Voy a tener el honor de compartir con ustedes parte de mi experiencia en una conferencia que he titulado Familias Resilientes, Familias Valientes, con la cual me propongo hacer a grandes rasgos tres cosas. Una es acompañarlos a quienes participen, que espero sean profesionales de la comunidad, padres de familia, gente de diferentes disciplinas interesadas en el trabajo y en el acompañamiento a familias. Y entonces voy a hablarles sobre lo que son las miradas contemporáneas sobre el concepto de resiliencia y cómo entender ese concepto de resiliencia aplicado a las familias colombianas, que son tan diversas, que son tan ricas en experiencias. Por otra parte, yo quiero contribuir a profundizar en cómo podemos entre todos fortalecer la resiliencia en nuestras familias y para ello utilizaré varios ejemplos. Unos de mi práctica como psicoterapeuta, atendiendo a familias y a individuos y a parejas. Otro dentro de mi experiencia como investigadora en la Universidad Javeriana de Cali, en temas que tienen que ver con resiliencia de parejas y de familias y de comunidades. Y también un poco ejemplos de la vida cotidiana de las cuales todos nos podamos nutrir. Y por último, intentaré hablar un poco de cómo la resiliencia también se fomenta en las relaciones, por aquellos que participan de experiencias de trabajo, que es un nuevo concepto que venimos trabajando e investigando en distintas partes del mundo y que ya tenemos una experiencia acumulada para acompañar a aquellos profesionales que acompañan a otros en el fortalecimiento de la resiliencia. Será un gusto compartir con ustedes y ser parte de toda esta experiencia que se va a realizar en este congreso porque compartiremos nuestros saberes y crearemos redes que nos permitan seguir comunicándonos a través del tiempo. Bienvenidos a todos y espero verlos muy pronto. Gracias.